¿Qué tipo de haces este señor? Qué cara de simpático te tiene, ¿eh? Sí, se le ve muy majete, ¿no? Más majete, ¿verdad? Que eso, ¿eh? Vamos, no lo conozco personalmente, pero no descarto que lo sea. Este tipo es Brian Frout. A ver, tengo curiosidad por ver lo que hace este hombre. Bueno, pues te va a gustar, te va a gustar lo que hace este tipo. Nos salimos totalmente de la temática gótica, terrorífica, de Mignola, ¿vale? Y nos metemos... Ahora, de repente, vamos a volver un poco a la infancia. Te va a gustar mucho este autor porque te va a conectar con cosas de tu infancia, Ray, ¿vale? Vale. Tú que además vives en el campo, pues con más razón todavía. Este es un ilustrador británico cuya obra se basa un poco en las hadas, en los duendes, en la magia. Que dicho así, puedes decir, bueno, vale, pues hay muchos que hacen esto. Pero claro, este tipo, en los 80 sobre todo, trabajó mucho en cine, en dirección de arte, vestuario. Y vas a ver cómo muchos de sus trabajos son míticos, ¿vale? Vale. Vamos a ver. Ah, uf. Mi madre tenía un montón de postales de este hombre, yo creo, así. Las figuras que tenemos... Postales ni weich, así como... Claro, las figuras que tenemos del duende, así como un poquito élfico, con las orejas puntiagudas, tal, nos vienen de él bastante, ¿vale? Esas imágenes así... ¿Has comentado de dónde es? Es británico. Británico, ¿verdad? Es que es muy británico este estilo. Claro, claro. Él es británico y, además, él dice que toda su obra se inspira... En la mitología de allí. De allí. Me acuerdo en Glastonbury había un montón de... O piezas así de... De este estilo. Sí, sí. Y en una zona, por lo visto, en una zona inglesa que se llama Darkmore, que yo aconsejaría a la gente que buscara en Google Fotos, es una especie de parque protegido y es increíble. O sea, es que realmente parece un bosque de hadas. Es alucinante. Y él cuenta eso, que toda su obra se inspiró mucho allí, en ese lugar, ¿no? Él se hizo muy famoso. ¿Ves? Esto de los típicos... Ahí me chifla, ¿vale? Esto es lo más básico que hay. Lápiz, acuarela e imaginación. Él me parece que debe tener un libro grande, así como de duendes o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Lo he visto, lo he visto este. Ya digo que este nos va a conectar con nuestra infancia. Sí. Él se hizo muy famoso con un libro de hadas, ¿vale? Eso es. Eso es. Que lo hizo con el grandísimo y genial y excelso Alan Lee, ¿vale? Alan Lee es el ilustrador del Señor de los Anillos. Nada menos. Bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplitos. Métete un poco en los personajes y te va a empezar a recordar criaturas que tú has visto ya en el cine. A ver. ¿No te recuerda criaturas que tú ya has visto en el cine? O sea, me hace pensar un poco en el cristal oscuro, por ejemplo. Bien, bien. ¿Y bien o qué? Vas bien, vas bien. O sea, alucina con el imaginario que este hombre nos ha regalado, ¿eh? Sí. Henson, ¿sabes? Que tiene así como... Sí, será. Con Henson colaboro mucho, efectivamente. Con Henson, ¿vale? Pero a mí me chifla... Fíjate, todo lo opuesto a Mignola, ¿eh? Ese trazo como suelto, que casi, fíjate, el pelo de los personajes parece humo. El tratamiento, o sea, es como... ¿Ves? Como esa línea sueltita totalmente... No hay una línea recta, no hay un mazacote como hacía Mignola, ¿no? Todo aquí es sueltito, ¿verdad? Como muy pelo. No, muy bien. Me gusta. Me gusta el personaje de arriba a la izquierda. Este que tiene esta cara así como de... Es como muy divertido este. Sí, sí, sí. Bueno, este, el otro también. Este, este, donde tienes la flecha ahora. Este es muy simpático. Pero qué bonito. Creo que este hombre... A lo mejor existen grabados anteriores o existen dibujos anteriores. Pero la imagen que teníamos de los elfos en principios del siglo XX... Habló de, pues eso, años 30, 20. Era un elfo casi que eran como ángeles. Los cabellitos rubios, cara niñada. Pues un poco en esta especie de idealización a la que se recurría, ¿no? A principios de siglo, donde, pues eso, el niñito así blanco, cabello rizado, rubito. Eso era muy de la época, ¿no? Así es un poco como se retrataban los elfos. Incluso Papá Noel, que lo veíamos en un vídeo muy anterior que hacíamos con Vivir del dibujo, ¿no? De cómo retrataban siempre a esos elfos, como gente muy guapa. Fue un poco Frodo el que se le ocurrió que, caramba, si estas criaturas viven en el bosque, pues tal vez no tengan precisamente ese aspecto. Tendrán un aspecto más como de animales del bosque. Y fue un poco... Ya digo, a lo mejor existen grabados anteriores a él, pero yo que conozca creo que él fue un poco... Vamos a dejarlo ahí abierto y si alguien quiere comentarse ahí, que luego al final uno la guía... Fue un poco él el pionero en introducir ese aspecto a los elfos como de criaturas un poco casi, no te diría antropomórficas, pero sí, ¿no? Como si fueran, pues bueno, no tan bonitos, ¿no? Sino como con orejas así de... parece un ciervo, ¿verdad? Como un ciervo sin cuernos. Son como más reales, en realidad. Exactamente, son como criaturas del bosque, criaturas del bosque. Con ese gorro raído, ¿sabes? Con esos pelos así despeinados, como sucios, ¿verdad? Claro. Eso fue un poco lo que él introdujo, ¿no? Uno de sus libros, ¿vale? Trolls. Guau, la verdad que me encanta, ¿eh? Sí, es muy bonito, es muy bonito. Esto es técnica tradicional pura y dura. Hablamos seguramente de los años 80. En los años 80, ya digo, ni siquiera podías retocar con el Photoshop porque ni existía. O sea, esto seguramente era acuarela y si querían que el fondo alisarlo un poco, que destacara... A lo mejor metían directamente aerógrafo, ¿vale? O sea, esto era complicado de trabajar, ¿eh? Aquí no había ayudas digitales de ningún tipo. Ya digo, no sé de qué año será este libro, pero su mayor producción o cuando él estuvo más on fire, más a tope, fue en los 80. Y ahí ya digo yo que, vamos, era todo a pelo. Sí, 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 sí. Sí, desde luego ha marcado un montón, ¿eh? Ah. Un montón de películas y series. Esta ilustración es maravillosa. Sí, sí. Me encanta. Sí, sí, está muy bien. ¿Verdad? A ver, a ver, a ver. Ah, que es un caballero, ¿no? Que va por ahí. Pero sobre todo, qué dominio de la técnica tradicional. Esta especie de veladura maravillosa, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo me atrevería a decir, puede que sea simplemente acuarela, pero me atrevería a decir que aplica incluso un poco de betún de judea, que es un líquido que se utiliza para envejecer. Sí, sí, puede ser. Me atrevería a decir, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Sabes? Pero... Podría ser. Pero fíjate qué maravilla. Claro, ¿no? Así la zona de las manos o... ¿Cómo? La zona de las manos, igual que está demasiado claro, ¿no? Como para... No sabría decir, ¿eh? No, yo esto creo que... ¿Para considerar que tiene betún de judea ahí? No, me refería al cielo. Ah, el cielo, sí. Esta especie de colores ocre, así marrones, como color café. Puede que sea café, ¿eh? También directamente, que muchos ilustradores lo utilizaban también, el café, para pintar. Y lo utilizan, y lo utilizan. Sí, sí, lo utilizan, exactamente. Y la nogalina, y sí, sí. Pero qué maravilla, qué maravilla. El dibujo, es que realmente las raíces de los árboles, a mí me parece realmente de cuento de hadas. De cuento de hadas. Sí, 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 totalmente. ¿En quién se inspiraría o en qué se inspiraría? Él dice que su mayor inspiración es el famoso parque este, que se llama Dartmoor, que es una especie de parque protegido que hay en una zona de Inglaterra. Me imagino que la propia fauna y flora de allí fue un poco lo que le inspiró. Estoy elucubrando, ¿eh? Pero podría ser. Estas ilustraciones que se hacían de botánica, mucha de plantas, de animales, de... Puede que vaya por ahí. Podría ser, sí. Sí, 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 sí. Vale. ¿Qué te parece esta? ¿Verdad? Con estas, como unas, como esas criaturas... ¿Se puede ampliar un momento la cara? Sí, sí, cómo no. A ver. ¿Sabes qué me recuerda mucho esta ilustración? Ahora que me hablabas de qué referencias habrá tenido este hombre. A Blake, el ilustrador. ¿Vale? Me ha venido de repente la imagen de alguna de sus obras. No sé por qué. Podría ser. Fíjate ese ojo, ¿eh? Que brilla ahí detrás de la túnica. Pero es que si pensamos en mucho del imaginario que tenemos ahora de los elfos y de los duendes y de tal, es que nos vienen de este hombre directamente. Exactamente. Es alucinante, ¿eh? La influencia que tuvo el trabajo de este hombre. ¿Y qué es lo que, o sea, lo que te hace sentir que es peculiar es como lo innovador que fue en su momento, ¿no? ¿Cómo has sido capaz de crear un imaginario del que luego han bebido un montón de...? Sobre todo, sobre todo, Ray, para mí, lo que define el concepto de peculiar, o por lo que te comenté, lo de hacer esta sección, es gente que ha roto, aparte de que ha roto los cánones, de una manera muy clara, ¿vale? Son varias cosas. Sobre todo la temática, esas temáticas, vamos a decir, poco comunes, no tan mainstream. Incluso esa especie de búsqueda de lo que algunos llaman como feísmo, pero bonito. Bueno, son dibujantes que encierran en su manera de trabajar un folclore muy personal, ¿vale? Su propio imaginario muy personal. Acuérdate del caso de Jim Goodwin, ¿verdad? Ese mundo que él se imaginaba. Es un poco lo que narraba en el vídeo anterior, en el primer vídeo, de lo de nos metemos en la madriguera del conejo, como si nos metiéramos en el mundo de Alice en el País de las Maravillas. Esos mundos surrealistas, esos mundos oníricos, esos mundos imaginados, es para mí lo que le otorga un poco de... De personalidad, ¿no? Mundos muy personales. Eso para mí es lo que un poco definiría esos mundos peculiares, esos dibujantes peculiares, ¿vale? Porque luego hay autores y dibujantes que, bueno, pues a lo mejor están en una temática mucho más mainstream. Porque, bueno, es la temática que a ellos les motiva o que les gusta y que está estupendo. Hay dibujantes que se dedican al diseño de naves espaciales, hay dibujantes que se dedican a dibujar superhéroes, hay dibujantes que se dedican a, no lo sé, a dibujar cosas que son de temática más generalista, vamos a decir, ¿vale? Y luego están estos tipos que son peculiares. Totalmente. Bueno, pues como tú hacías referencia antes, ¿a qué famosa película? Cristal Oscuro, ¿no? Cristal Oscuro, sí, no es que se veía, se veía ahí. Totalmente, ¿verdad? Él colaboró estrechamente con Jim Henson, que para quien no lo conozca fue un famosísimo productor y titiritero, creador de los teleñecos. Bueno, en España eran los teleñecos. El de Muppets, la rana Gustavo, no sé en otros países qué nombre tendrían. Pero bueno, Jim Henson fue, ya digo, el creador de Cristal Oscuro, Dentro del Laberinto, y en todas esas producciones, Brian Frode colaboró con él, con los diseños de vestuario, con, pues un poco con el concept art, con todo. ¿Crees que ha podido tener influencia del Bosco en un momento dado? ¿Quién no? Seguramente. Seguramente. Lo comentaba alguien en el chat, ahora no recuerdo. Seguramente. Cae, dice eso. Bueno, dice, cuidado con el imaginario del Bosco. Y quizás sí, ahora que lo comenta, igual sí que tiene un toque, ¿no? Del Bosco. Puede ser, puede ser, claro. ¿Por qué no? Sí, sí, al final, sí. ¿Quién sabe? Yo me imagino que, sobre todo, este hombre bebería mucho de la mitología nórdica. Vemos esta especie de runas. Claro, al ser británico, pues le interesaría mucho ese tipo de leyendas. Me imagino que sí, ¿no? Pero observa qué maravilla. Vamos, a mí me transporta a otros mundos. Esos personajes, ¿eh? ¿Cómo se llamaban estos? Los Skechers. Sí, no me acuerdo, la verdad. Hace mucho que la vi. Que ahora sí, como hacía, emitía un gruñidito, ¿no? Así como... ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí me acuerdo, sí. Que se alimentaban de la esencia vital las criaturas, ¿no? Bondadosas que había ahí en ese... Sí, sí. Qué divertido debía... ¿Te imaginas lo divertido que debía ser formar parte de una producción así? Bueno, yo creo que una cosa también es el resultado y otra cosa es el trabajo que hay detrás. ¿Sabes? Es como decir, oh, qué divertido debe ser trabajar en una comedia. Pues igual no tanto, ¿no? Quiero decir, se ve divertido de cara al público. Es como, ostras, qué bonito. Pero yo no sé cómo sería el estar trabajando ahí en la producción, preparado, decorado y tal. Al final debe de ser un trabajo más, ¿no? O quizá tú lo dices a un nivel como más... Aparte del momento corta rollos que has hecho con... No, no sé lo divertido que será y tal. No, pero es que... Bueno, digo yo que no sé... Que no porque el imaginario sea muy bonito y que las películas estén geniales. Lo que hay detrás, el trabajar allí, no tiene por qué ser divertido. Bueno, vamos a imaginar que estás dedicando a lo que te gusta. Te están pagando por ello. Ah, te refieres a él. Divertido para él. ¿A quién me voy a refirir? Claro, yo pensaba que hablabas de divertido el hacer esa película a toda la gente que ha trabajado ahí. Bueno, no creo que estuvieran riéndose todos los días, pero vamos a suponer que gratificante, si te gusta más, debe ser el poder formar parte de un proyecto donde debes cobrar vida a tus personajes. Claro, claro. Totalmente. En fin. Sí, sí. Con este nivel de mimo, ¿no? Porque no sé cuánto tiempo llevó la producción de Cristal Oscuro, pero creo que hablaban de años. O sea, fue una locura. O sea, fue una verdadera locura. Claro, el resultado es el que es, ¿no? Que es una auténtica obra de arte. Pero debió ser muy gratificante. Hostia. ¿Qué te parece? Que hay que tener mucha imaginación, tío. Mucha imaginación para poder crear un personaje así, ¿eh? Y no hablo de los que están arriba, hablo de los que están abajo, tío. Madre mía. Hostia. Me vienen los elefantes de Dalí, pero esto es otro nivel ya. Esto es como... No sé. Y sobre todo eso, el reto, aparte de dejarte llevar e imaginar ahí... Es que luego esto lo tienen que llevar a algo físico. Un ser humano se tiene que meter dentro de ese traje. Y tiene que funcionar. O sea, que en cámara tiene que funcionar, que esa es otra historia, ¿no? Ahora que tenemos estos debates de... Que tenemos al alcance tanta información, tanta imagen. Que si digital, que si no sé qué. Aquí tenemos a un señor que en los 80, papel, lápiz y acuarela, te hacía estas historias, ¿eh? Sí, sí. ¡Oh, tío! ¡Qué bueno! Yo esto se lo he puesto a mis hijos, tío. Nos poníamos ahí todos a ver las historias que contaba. Me encantaba. Me encantaba. Te dije que este autor nos iba a conectar un poco con la infancia, ¿vale? Bueno, es que ya los Fraggle Rock, claro, los Fraggle Rock, Cristal Oscuro... Todo esto, los que somos de mi generación, pues en los 80 hemos mamado de esto a saco. Pero esto de Storyteller, yo se lo he puesto a mis hijos ahora, he sacado de YouTube, creo. No sé si era de YouTube, me parece que sí. Que habían varios capítulos por ahí y venga. Es como... ¿Cómo se llamaba esta? La de... Lo de... La dimensión desconocida. Lo que ocurre en este caso, tú que hacías de referencia a los Fraggle Rock, yo creo que los Fraggle Rock, el show de los teleñecos o los Muppets o como... Es que ya veo que en cada país tuvo un nombre diferente. O Barrio Sésamo, por ejemplo, que también era de Jim Henson. Era un poco, yo creo, la parte luminosa de Henson. Pero para su parte oscura, para su parte un poco de elfos que no son tan amables, ya recurría al señor Brian Frode y supongo que a más creadores de ese palo. Entonces, toda la parte un poquito que recordamos de Henson, que no es la más infantil, por así decir, estuvo en colaboración con estos artistas, ¿no? El cuenta cuentos, que si recuerdas bien, eran historias bastante oscuras. Estaba ahora pensando en el perro también, que es curioso porque a mí siempre me ha gustado este estilo de perros y nunca he sabido muy bien por qué. Igual es que de tanto verlo de pequeño, ¿sabes? Lo típico que se te queda algo y luego es como que de alguna manera buscas recrearlo, ¿no? O te conecta con la infancia o haya allí algún tipo de conexión que ni tú eres consciente de por qué, ¿no? A mí lo que me da mucha envidia, y eso será una cosa de nostalgia o no sé, me da mucha envidia. Lo que hablamos antes de lo gratificante que debe ser el ver tus creaciones hechas en físico, pues es eso literalmente, ¿no? Ver ese taller, gente que construía los títeres y que construía todos los personajes, verlos en físico y tocarlos y tal, y además tan bien hechos, tenía que ser una cosa muy bonita. Hombre, ahora evidentemente con el digital, los efectos digitales, pues te lo hacen en digital y listo. Y en realidad no existe, pero lo ves, ¿no? Bueno, es diferente, es diferente, pero debía ser muy bonito aquella época donde todo era más artesanal, más físico, donde había que poner a los personajes pelo a pelo. Y luego lo veías ahí y lo podías tocar, ¿no? Eso debía ser muy... como dar mucho placer. Bueno, ahora... ¿Te gusta un artista que se llama Ron Mueck? Claro, Ron Mueck es un escultor que también colaboró dentro del laberinto, junto con el artista que estamos viendo. Pues ahí voy, pues Ron Mueck, por ejemplo, y otros artistas que han trabajado posteriormente con esta especie de hiperrealismo, estas esculturas hiperrealistas, donde se ven los pelos, donde se ve todo, muchos han tenido conexión con el cine y han hecho trabajos de... Es casualidad que lo hayas mencionado, porque sí, Ron Mueck efectivamente fue otro del equipo de dentro del laberinto, junto con Brian Frost y sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Bueno. Sí, sí, qué bueno. Me encanta. ¿Qué película te evoca este personaje? Hostia, ¿qué película me evoca? Acabamos de mencionar. ¿Cuál? ¿Dentro del laberinto, no? ¿Dentro del laberinto? Esos goblins, así como muy destartalados, sucios, ¿verdad? Gamberros, así. Bueno, él dio ese puntito, ¿no? Un poquito al imaginario. ¿No te pasa a veces que de una película te quedas con una pequeña escena que es de lo más chorra y es la escena con la que te quedas? ¿Y qué dices? ¿Por qué de toda la película me quedo con esto? Pues a mí me pasa con la del laberinto. Hay una escena en la que de repente uno de los, no sé si era uno de los goblins, no sé quién era, le dice a la chica, bueno, me tendrás que pagar con algo que valga mucho dinero o algo así, ¿no? Y le dice, bueno, es que solo tengo esta pulsera. Y le dice, ¿de qué es? De plástico. ¡Oh, plástico! Ah, sí, sí, sí. Como que el plástico era como algo súper preciado, ¿no? Es como el guardián de la puerta del laberinto, que es un tipo así como con las orejas enormes, así como muy pequeñito, así arrugado y con verrugas y no sé qué. Es el primer aliado que encuentra la protagonista para cruzar el laberinto a cambio de que le regale una pulsera de plástico que tiene y tal. Este libro es un libro que tengo yo dentro del laberinto. Hay muchos, ¿eh? De este autor hay muchísimos. Él ha publicado infinidad de libros, todo con temática goblins, hadas, criaturas del bosque, pero es que, ya digo, tiene unos diseños de vestuario que son una pasada, tío. Son artistas que hay que conocer, porque son, lo que digo yo muchas veces, son escuela. ¿Vale? Viendo los dibujos de esta gente, fíjate, de los decorados, viendo los dibujos de esta gente aprendes. O sea, son gente que es escuela. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto, Ray? Bueno, me gustan mucho los dos, ¿eh? Ya conectado. Pero este te ha tocado la fibra, que sí, este te ha tocado un poquito la... Sí, se me humedece los ojos. Es de eso, ¿no? Sí, es de eso. No, sí, o sea, bueno, es como otro toque, ¿no? No creo que sea mejor tampoco, simplemente es otra energía, es otro rollo, ¿no? Claro, claro. No, es verdad que te evoca más como la ternura, te evoca un... eso, te conecta más con la infancia, quizá. Y... y Mike Mignola, este es como más... Bueno, uno es más enfocado, tal vez. Algunos cómics que he podido ver también, me acuerdo que en el Cimo, Cozona 84, vi algún tipo de historias, lo que pasa que no me acuerdo ahora de los dibujantes que eran también así, como también bastante más con mancha y tal. No sé. Me gusta, ¿eh? Pero me gusta más. Mignola se enfoca un poco más al cómic, a un cómic de una temática más... Oscurilla, ¿no? Sí, ¿el qué? Como más oscura, como así... Sí, o incluso de superhéroes, de... es otro tipo de temática y tal vez de público incluso. Y Brian Frode es más, pues, alguien que se dedica más a la ilustración, concept art, cine... Aunque Mignola también ha hecho sus pinitos, ¿eh? Como decía antes el compañero Pichardo, son universos que tienen cierta afinidad, por eso desenglobo dentro de lo de peculiares, pero con diferente tratamiento. Cada uno va por su vía, por su camino, ¿no? Eso es.